El día de hoy quiero mostrarles a cómo colocar un título en Excel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia la pestaña de Insertar. En la sección de Textos damos clic y seleccionamos un cuadro de texto. Una vez seleccionado se nos va a colocar este símbolo en nuestro puntero y vamos a dibujar nuestro cuadro de texto del tamaño que nosotros queramos. Una vez aquí escribimos el título que deseamos colocar. En este caso vamos a colocar compras. Seleccionamos y aumentamos el tamaño de nuestro título. Vamos a cambiarle la fuente de este lado. En este caso yo voy a colocar esta. También para darle un poco más de personalización vamos a cambiarle el fondo, el color del fondo en esta sección de aquí, en el color de relleno. Vamos a ponerle este tono naranja. Seleccionamos y vamos a ajustarlo. Vamos a centrarlo. Lo centramos. Y ajustamos en la parte de en medio. Y como vemos, es así de sencillo colocar un título en Excel. Si queremos hacerlo más grande, simplemente agrandamos nuestro cuadro de texto. Seleccionamos y agrandamos más nuestro título. Y listo. Si este video te sirvió, regálame una manito arriba y suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.